Hola a todos, hoy vamos a hacer este precioso husky de Papercraft Como siempre en la descripción del vídeo tenéis el link para conseguir las plantillas y para ir a la página de Ask Creative, su creador Así podréis ver todos los diseños que tiene Una vez impresas las plantillas, vamos a recortar las piezas Podéis imprimir el husky en negro y blanco, marrón y blanco, gris y blanco, como más os guste Después vamos a doblar las piezas Primero marcaremos todas las líneas con un punzón y una regla Y luego doblaremos las líneas de rayitas formando un valle y las de puntos y rayas formando una montaña Cuando ya estén todas dobladas, vamos a ordenarlas por el número de la pieza, el número grande Y lo que haremos será empezar por el 1, el 2, 3, 4 y así sucesivamente Pegaremos las solapas que tengan los mismos números Utilizaremos un pegamento especial para papel, podéis utilizar por ejemplo cola blanca E iremos pegando con cuidado todas las solapas y esperamos un poquito a que se vaya secando para que no se nos desmonte ¡Gracias! 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 Y con esta última pieza ya hemos terminado el Husky Recordad que podéis compartir vuestros modelos y etiquetar a su creador AskCreative y a nosotros Mundialidades Como siempre, espero que el vídeo os haya gustado No olvidéis suscribiros, darle a like, activar la campanita y seguirme en las redes sociales ¡Suscríbete al canal!